Tiene la palabra el asambleísta Cleber Jiménez. Gracias señora presidenta, compañeras, compañeros asambleístas. Los asambleístas del país, del Ecuador, básicamente nuestras funciones se recogen en dos completamente importantes. Y lo dice la misma constitución, legislar y fiscalizar. En el campo de la fiscalización, compañera presidenta y compañeros asambleístas, los 124 asambleístas, esta asamblea nacional, muy poco, o diría yo, nada ha hecho respecto a este tema. La función es cierto que nos otorga la misma constitución, pero sí requerimos los asambleístas de las herramientas adecuadas para poder trabajar en esta materia. Como ejemplo, quiero citar el día de hoy, que el mandato número 8, el mandato constituyente número 8, en su primer artículo, señora presidenta, expresa claramente de que se termina la tercerización. Pero en este país, en nuestro país, en muchas empresas, continúa dándose este tipo de relación laboral. Y voy a citar una empresa, la empresa Western Junior, o Transfer Unión. Esta empresa continúa explotando a sus empleados y trabajadores a través de la tercerización. Hace más de dos meses, compañera presidenta, he informado de este particular al Ministerio del Trabajo, hoy Ministerio de las Asociaciones Laborales. Y hasta el día de hoy no tengo respuesta, ni tampoco ha actuado en lo absoluto el Ministerio del Trabajo. Ni ha contestado, ni tampoco ha actuado. Esa es la realidad. Hace más de 15 días, he solicitado información al Ministerio de Finanzas que se me informe de los excedentes del petróleo del año 2008, en qué obras de interés nacional se invirtieron esos excedentes. Hace más de 15 días, tampoco tengo respuesta. ¿Cómo podemos fiscalizar en este país, si las leyes, las herramientas que se han hecho, a través de ese congresillo, simplemente sirven para poder tapar y que no sean fiscalizadas las autoridades del gobierno nacional? Eso es preocupante, compañera presidenta. Y contra eso, jamás estaremos de acuerdo. Comparto también plenamente lo que se dijo acá. No solamente ese problema se ha dado en este gobierno. En los gobiernos anteriores tampoco se fiscalizaba. El país lo conoce. Hoy veo que todo el mundo, que todos los que están aquí en esta asamblea, de los partidos tradicionales, dicen querer cambios y cambios profundos. Y algunos hasta ofertan la vida, cuando todo el pueblo ecuatoriano conoce lo que pasó en esos gobiernos de aquellos entonces, el dinero que se fueron llevando. Y por eso no están en el país, están corridos. Y hoy, aquí irónicamente ante el país, ofertan la vida por un presidente de la República. Por suerte, el Ecuador nos conoce. En el campo fiscalizativo, en esos términos. En el campo, compañera presidenta, de la parte legislativa, yo le quiero pedir que a través de la Secretaría se permita dar lectura el artículo 122 de la Constitución Política de la República del Ecuador, compañera presidenta. Señora presidenta. De lectura, señor secretario. Para vos, a la compañera presidenta. Artículo 122 de la Constitución de la República del Ecuador. El máximo órgano de la administración legislativa se integrará por quienes ocupen la presidencia y las dos vicepresidencias y por cuatro vocales elegidos por la Asamblea Nacional de entre asambleístas pertenecientes a diferentes bancadas legislativas. Hasta ahí, el artículo 122, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Ahora me gustaría el artículo primero. De la reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Artículo 1 de la ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de la función legislativa. A continuación del tercer inciso del artículo 10 de la ley, insértese el siguiente texto. En caso de existir más de cuatro bancadas legislativas, todas ellas podrán proponer candidatos de entre sus miembros. Los cuatro vocales serán elegidos por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, debiendo ser de diferentes bancadas. En caso de no existir las bancadas legislativas suficientes para la designación de los cuatro vocales antes referidos, éstas podrán nominar a cualquier integrante de la Asamblea Nacional que no forme parte de una bancada legislativa ya representada en el Consejo de Administración Legislativa, para completar dicho consejo. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Compañeros y compañeros empleístas, en este país, desde mucho tiempo atrás, siempre se ha pisoteado la Constitución. La Constitución constantemente se ha hecho tabla rasa de lo que es la Constitución. Ya es hora que los asambleístas del Ecuador respetemos lo que nosotros mismos, lo que el pueblo ecuatoriano aprobó. El artículo 122, compañera presidenta y compañeros asambleístas, claramente expresa que quienes conformarán y serán parte del CAL serán o pertenecerán a las bancadas legislativas. Y las bancadas legislativas, el artículo 124 claramente expresa también cómo deberían haber sido ya conformadas. Por lo tanto, lo que hoy se pretende reformar en este primer artículo sería completamente inconstitucional. Desde ese punto de vista, compañera presidenta y compañeros asambleístas, lo que debe hacerse en base a la Constitución simplemente es elegir al otro miembro del CAL de entre las bancadas existentes. Y esa es mi propuesta que va a ser llegada por escrito, señora presidenta. Finalmente, me sumo, señora presidenta y compañeros asambleístas, a la moción presentada en un inicio en la mañana de que hoy votemos esta propuesta de reforma artículo por artículo. Gracias, señora presidenta. Gracias, compañeros.